hola buenos días yurika chan lista ya para la escuela hola rio seco buenos días este niño también apúrese yurika tiene la tele prendida desde la mañana y acá rio se nada más no puede terminar de desayunar pues está bobeando con la tele verdad papito ay combate ya desde el lunes los niños regresaron a clases amigos hoy estamos a día miércoles pero todavía como que esta semana ha estado media flojita no han regresado al full pero mañana jueves van el día entero a la escuela y pues aquí ando preparando un evento para yurika chan yurika si desde el lunes regreso full a la escuela oigan acá ando tratando de poner un poquito en orden en la casa ojalá yugotzaimas buenos días porque ya no se nos aquí anda amigos trae la ropa del trabajo porque va a ir por unos documentos pero en sí el día de hoy don sin rosa no va a trabajar no hoy es día de borrachera hoy 100 años de aniversario de la compañía con los 100 años de aniversario de la compañía entonces hoy desde en la mañana amigos desde las 10 y media de la mañana los van a llevar a beber beber después de 12 a pues qué bueno yo pensé que ya desde las 10 la comida y ya beber hasta las 2 de la tarde aunque no pues como luego a veces se van de viaje y a las 7 de la mañana ya andan tomando cerveza yo pensé que les iban a dar cerveza así que bueno el día de hoy don sin rostro pues banda borrachito todo el día así que diviértete papá chan ando tan cansada amigos no les doy la cara porque ando tan cansada y han dado tan desvelada estos días hoy no no puedo deber tampoco nada si no me voy a morir hoy y al rato ya y el rato ya brindando y bueno rius ya se va a la escuela hoy se va cargado amigos porque tienen que llevar todos sus útiles escolares y pues vean por acá amigos ya quedó el evento de yurica hoy le puse pollito carague que este pollo lo trajo don sin rostro ayer ya listo de una tienda muy popular pero vean está enorme amigos vamos a ver si cierra la lonchera también le puse salmón y una ensaladita y el arroz como siempre ya saben y por acá ando hirviendo agüita para ponerle una sopa instantánea de estas de sopa de miso que son instantáneas buenísimas para los eventos bueno amigos ya con los lonches listos bueno el lonche de yurica más que nada me voy a poner a limpiar un poquito la casita nada más voy a pasar ahí la aspiradora ayer en la noche me puse a lavar el baño y todo eso porque los otros no se acordaba amigos y el día de hoy invitó a un amigo bueno a un compañero de su trabajo a que viniera a la casa hoy después de él pues del evento que van a tener no y son sin rostro es que yo pensé que el evento era la próxima semana y lo invito el día de hoy pero resulta que el día de hoy yo no voy a estar amigos y ahorita en un ratito también me voy a alistar porque yo también me voy a tokyo ayer me aviso dos en la noche así de que no mañana invité a mi amigo que bueno que la casa está decente amigos nada más que si hay que aspirar la quitarle polvito les digo ayer lave el baño porque pues un baño limpio siempre es importante amigos eso es lo que vamos a hacer ahorita voy a dejar listo arroz también y nos vamos y ya para arreglarme y no darles esta cara también amigos vean mis lentes amigos como se ven esto es que mis lentes se me rompieron y tengo que mandarlos a reparar y nada más no he ido amigos ahorita son las ocho y media de la mañana me voy a ir con donde sin rostro donde sin rostro se tiene que ir a las diez y media de la mañana para venir un autobús por ellos a la estación y yo también a las diez y media de la mañana sale mi tren no he comprado los boletos de tren los voy a comprar ahorita y me voy a tokyo porque pues ahorita aquí en japón anda otra vez luisito luisito comunica ya ustedes lo conocen y bueno pues ya saben que con él hemos hecho una amistad muy bonita y aparte pues está todo el equipo de yo y tab y todos mis amigos de tokyo y pues bueno el chiste que hoy nos vamos a reunir todos vamos a ir a cenar aparte pues ya saben que yo y tab y pues ofrece tours personalizados también para todos que quieran venir a japón que ya tenemos un tour de diciembre parte del trabajo de la empresa de ello y tab y es checar lugares restaurantes hoteles para que cuando se les haga una recomendación a los viajeros que vienen se sepa qué calidad tienen no entonces con ese pretexto nos van a invitar hoy a una degustación de carnes guagui vamos a comer guagui de distintas prefecturas y don sin rostro pues ni modo se queda porque se va a ir de borrachito don sin rostro también bueno ahora sí amigos ya les doy la cara que cambio da uno maquillándose verdad ya estoy lista por acá ahorita don sin rostro se anda arreglando porque pues a la ceremonia él tiene que ir trajeado también amigos y realmente la cena a la que me invitaron va a ser por la tarde amigos va a ser hasta las 7 y media de la noche pero luego no hay buenas conexiones aquí donde yo vivo o sea de ni gata tokyo si hay muchos tren balas tren balas hay mucho pero de mi ciudad a ni gata hay puro tren local no o express no pero no hay tantos como yo quisiera entonces hay uno que se va ahorita a las 10 y media y de desde aquí de mi ciudad hasta tokyo me hago como dos horas 15 minutos algo así si no agarro ahorita el de las 10 y media hay otro a las 11 y media de la mañana pero ese se hace como 3 horas 40 minutos porque es local de aquí hasta ni gata luego hay que esperar una hora ni gata luego de ni gata tokyo y bueno es mucho relajo entonces mejor me voy temprano porque aparte también ya pagué un hotel allá que le digo realmente yo los hoteles en tokyo amigos nada más para medio dormir los utilizo porque pues siempre si siempre ando en la calle amigos siempre en la calle nada más llego en la madrugada y al otro día me levanto y ya me tengo que ir y ahorita los hoteles en tokyo están muy caros amigos no sé si es por temporada de sakura o porque ya el turismo está aquí en japón desde hace tiempo no sé cuál sea la razón pero batallé un poquito para conseguir hotel si hay varios hoteles que son como compartidos eso sí son muy baratos digo para los viajeros que vienen solos o no les importa pues compartir habitación verdad pero la verdad a mí no me gusta compartir habitación con gente que no conozco entonces yo sí rente un cuarto de hotel y pues al hotel entró hasta las 3 de la tarde voy a llegar más temprano a tokyo pero voy a llegar voy a comer algo y ya de ahí me voy al hotel digo para aprovecharlo aunque sea unas horas el hotel verdad de aquí hasta la noche me quedo en el hotelito descansó un ratito porque aporte no he dormido mucho ese es mi plan amigos por eso me voy temprano aunque recibo a llegar temprano de la escuela ya no le cociné nada rius ya amigos ya no me dio tiempo pero vean le compré ahorita en el combini uno vento y ya se lo dejo aquí así rius se lo calienta y pues ya él come ahorita al mediodía mañana ya va a tener comida escolar hoy no pero pues bueno lo bueno que don sin rostro tampoco va a llegar tan tarde va a venir con su amigo les digo aquí a la casa cuando yo me dio levantando aquí un poquito para que cuando llegue el amigo de don sin rostro esto se vea un poquito decente para pocha y ya listo y qué guapo y vean mi salari man amigos parece que don sin rostro se va de viaje de negocios vean todo un salari man japonés antes en tokyo si andaba amigos todos los días acá en el inaca ya no verdad papá chan se acabó el glamour acá oigan está soleado pero si está el aire frío aquí ni gata verdad pero según en tokyo va a estar súper soleado y allá si hace calorcito amigos entonces llevo algo súper ligerito bueno amigos ya voy aquí arriba del tren me acabo de despedir de don sin rostro ahorita ya agarré el tren local porque voy de mi ciudad rumbo a negatá y de ahí pues ya hago el cambio del tren para subirme al tren malo que bueno que hay buen clima hoy amigos ayer estuvo lloviendo casi todo el día y creo que en la mayor parte de toda la isla de japón estuvo lloviendo muchísimo y hizo mucho frío pero hoy parece que en tokyo va a estar soleado a ver si alcanzo a ver un salariño de ananas donde estáis muñita un salariño de pandillero mi ciudadano está maldita un salariño de wow mi ciudadanoAL cantor va a tomar tu mis papás Voy a probar esto Voy a probar ¡Gracias! Yo no estoy jugando con el iPad Ahora estoy jugando con el puzzle Primero de 3 horas Así es Un poco de tiempo Voy a probar Bueno amigos parece que ya llegamos a Tokio Ya nos vamos a bajar del tren bala Ya estamos aquí en Tokio Y ahora me voy a mover al área de Ginza Que por allá es donde está el hotel que reservé Hemos llegado al famoso barrio de Ginza Que es el barrio más nice de todo Tokio Aquí encuentran de todas las marcas Y de todas las mejores tiendas En este barrio es donde está la famosa tienda de Yuniculo Que tiene 7 pisos Que siempre es muy popular en las redes sociales He visto porque los maniquis se mueven Y está súper padre por dentro la tienda Oigan pero antes de ir al hotel Les digo que el check-in lo puedo hacer a las 3 de la tarde Quiero comer algo Lo que me gusta de los restaurantes de Japón Es que vean En todos te ponen el menú para que lo puedas ver Este me parece que es más de carnes Quiero algo pero sencillito Vean que apetecible se ven todos Oigan ya acabo de llegar a mi habitación de hotel Fui al Starbucks a comerme algo Porque en la noche pues va a haber degustación de carne Wagyu Entonces si como ahorita pesado ya en la noche no me va a caer la comida amigos Y luego más que la carne Wagyu Suele ser a veces un poquito grasosita Entonces voy a dejar esto me hago mejor para la noche Y pues bueno ya estamos aquí instalados Vean es un hotel súper chiquitito aquí en Ginza En este hotel ya me he quedado varias veces amigos Porque me queda súper cercano también de la estación de Tokio Vean es un cuartito normal con su baño, su tina Y pues como ahorita voy a estar tranquilita aquí Porque la cena es en la noche Entonces vean me traje un montón de amenities Que aquí ahí abajo en la recepción Te dicen ahí hay varias cosas Escoja usted lo que quiere Porque hay muchas habitaciones que ya te ponen los amenities en tu cuarto Pero yo creo que está mucho mejor así que tú escojas lo que quieres Y vean yo agarré de todo Porque pues yo siempre viajo con todos mis productos amigos No crean que viajo así No, yo ya tengo, viajo con todo Con peines, con todo, con todo Pero a veces me gusta también probar estas cremitas que dan luego en los hoteles Porque he encontrado joyitas, eh, maravillas Que luego me pongo en la piel, así pruebo Y me encantan Entonces por eso cada que voy a un hotel me gusta probar de todo Para ver si hay alguna que se adapte mejor a mi piel O que me guste mucho Por ejemplo el hotel donde fuimos Don Sin Rostro y yo Del Onsen que parecía como sacada del estudio Ghibli Pues bueno, en ese hotel nos dieron como unos toners también Así como muy naturales, no amigos Estos divinos, divinos Me dejaban la piel súper bonita Y los encontré y los compré Entonces por eso me gusta andar probando estos productos Por cierto, me traje también para prepararme café Pero ni agua tengo, creo A ver, no, aquí no dan agua gratis No, vean, está el refri Pero no dan agua gratis Tienes que traer tu propia agua Pero a veces hay maquinitas Aquí en los hoteles también para que puedas comprar Que por cierto, también hay un Don Quijote aquí cerquita, amigos Quiero ir al Don Quijote porque quiero comprar algunas cosas Oiga, no tengo ninguna vista, vean Está un edificio aquí Hay un Don Quijote aquí cerquita Entonces quiero ir a comprar maquillaje Porque donde yo vivo, el Don Quijote me queda en otra ciudad, amigos Y al menos que vaya a la otra ciudad, pues puedo comprar Y pues aquí ya lo tengo a la mano Voy a comprar algunas cosillas Es que ya se me terminó mi labial Y varias cositas que quiero comprar Y pues bueno, me traje un peine Porque no me acuerdo si traje peine, amigos Eso sí no recuerdo No sé si lo dejé en joven, no me acuerdo Y también agarré estos polvitos para un baño de tina Que ahorita la voy a poner la tina Me voy a bañar Me traje la esponjita para el cuerpo Que eso sí, no un cacargo, amigos Tratamiento para el cabello Me lo voy a echar también Me traje esta mascarilla para la carita también Y me traje este rastrillo también Porque ni me acuerdo si me depilé las piernas, amigos Que bueno, voy a andar en pantalón, verdad Ahorita en invierno no se me ve ni las piernas ni los brazos Porque siempre ando en manga larga, amigos Aquí en Japón, fíjense Yo antes cuando vivía en México Pues en México no tenemos como la costumbre Pues de depilarnos tanto Bueno, ahorita no sé Ahorita yo creo que sí, no? Ya como que hay más chicas que se depilan, no? Pero por ejemplo Cuando yo era chavita en mi generación Había muchas chicas que no se depilaban Los brazos por lo menos Las piernas sí, no? Pero los brazos como que no se los depilaban Entonces yo de chavita primero no me los depilaba Pero pues en México igual no pasa nada La gente pues como que todavía lo ve más normal Pero aquí en Japón, amigos Como las japonesitas Son casi como medias lampiñas también O sea, no tienen tanto vello Pues todas tienen como sus bracitos limpios Y aquí, aquí sí O sea, se ve más raro tener vellos en los brazos Los hombres japoneses también Comparado a algunos hombres latinos Porque no todos los latinos son velludos también Hay lampiños, verdad? Pero aquí en Japón como que hay más hombres Con menos propenso al vello, no? O más delgadito, mejor dicho, no? Por ejemplo, el rostro en los brazos Casi no tiene Pero en las piernas sí Pero así como que en el pecho Y todo eso así Muchísimo pues no, verdad? Entonces aquí las japonesitas sí Se cuidan mucho así la piel Entonces por eso yo aquí en Japón En verano pues siempre me ando Depilando los brazos Porque les digo que soy súper velluda Y no me hago depilación láser Porque recuerdan ustedes que hace años Iba yo a mi depilación láser Y no me terminé de hacer toda la sesión Porque pues en la ciudad donde yo vivo No hay sitios donde te hacen depilación láser Tengo que ir hasta Niigata Yo recuerdo que en esa época Tenía que viajar hasta Niigata No manejaba Don Sin Rostro me tenía que llevar Y luego que sí, no sé qué No me acuerdo Pero había un montón de peros, amigos Entonces el chiste que cada cita Era un dolor de cabeza Poder reservar en ese sitio Como que estaba muy de moda Entonces siempre estaba lleno Entonces nunca me terminé de hacer mi depilación Ya estoy dando demasiados detalles, verdad? Les digo son las 3 de la tarde Apenas 3.20 Me traté de dormir un poquito en el tren Me dormí como media hora yo creo No pude dormir más Les digo que estos días no he dormido mucho Entonces mi plan es estar hoy aquí relajadita Para dormirme un rato Pero no creo que pueda dormir, amigos La cena les digo es hasta las 7 y media de la noche Pero donde nos vamos a ver todos Está a 10 minutos aquí caminando del hotel, amigos Entonces por eso busqué este hotel, no? Para que estuviera cerquita de donde va a ser la cena Voy a poner la tina Me voy a poner mi mascarilla en la cara Me voy a relajar Y necesito pilas para la noche Porque luego con los amigos la noche es larga Mucho, mucho más tarde Oigan, ven que les dije Ay, me voy a poner la mascarilla Y que no sé qué Saben qué Me quedé bien dormida Acabo de despertar Puse la alarma Son las 5 de la tarde Ahora sí Apenas me voy a poner mi mascarilla Y voy a poner la tina, amigos No pensé que me fuera a dormir, fíjense Dije, ya voy a tratar a ver si puedo descansar un poquito Y sí, sí me dormí Hora y media me dormí Oh, qué delicia Hi, konchua 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 Papá no 100周年記念 ha終わった Si, con mis amigos Lo que pasó Y ahora, ¿qué hora? 6 horas 6 horas 17 horas Y ahora, ¿qué hora de comer? Vamos a irnos ¿Dóquo irnos? ¿Dóquo irnos? Dóquo irnos ¿Dóquo irnos? Sí, sí, sí Pues eso, ¿qué hora de comer? Y también acababa mi de comer Yurika 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 ¿Dóquo irnos ¿Qué? ¿Cómo o no? No, no Xerrón Los I'll us to El motor ya está No, nos caen ¡Es genial chance! ¿Eso? ¿Eso? Marbo ¿Es 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 Jurika ¿Es Yurika ¿Es ¿Es Se El día de hoy es un poco de comida. Cuando se está en la comida muy difícil, es muy difícil. Pero ahora mismo, es muy difícil. Me gusta mucho. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es un rincón. Es muy bueno. Un rincón de huevo. Es un rincón de huevo. Es un rincón de huevo. y como cambia tokio de noche amigos oigan ya estoy lista ya me arreglé ya vamos a la cenita qué bonito se ve de noche amigos les digo que el lugar de la cena está súper cerquita aquí de donde estoy hospedada entonces pues bueno vamos para allá es que de noche todo iluminado cambia amigos bienvenidos a la experiencia guayú y hoy también es una experiencia que hemos diseñado para clientes nunca hemos probado este va a ser el primer día así que esperamos los tronos el que ha diseñado toda la experiencia de guillermo gonzález que es un chef aquí ya va a estar ayudándonos también hoy mario y la idea es que probemos guayú de una manera diferente a la que se come normalmente en japón la idea es de diferentes prefecturas creo que son tres prefecturas diferentes utilizar diferentes partes del guayú y mandarla con saques y con billos así que creo que este es un saque madurado en barril de jerez para nosotros vamos a campane y disfruta de una cena campane salud todos campane salud salud ¡Salud! ¡Salud! Pues hemos estado probando distintos tipos de carne y wagyu. Vean, aquí tenemos todo el menú que nos están sirviendo y vamos a poder probar pues diferentes carnes de diferentes prefecturas. Ha estado delicioso. Vean, este es como un tipo shabu shabu, pero también tiene su toque madrileño, según nos comenta el chef. ¿Por qué? Pues el chef es español. Vean, ahí está preparando el shabu shabu. Ahí está nuestro querido jabo, véanlo. Y bueno, aquí estamos todos degustando. ¿Qué tal, Fer? ¡Buenísimo! 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 Sí, ¡salud, salud! Voy a probar el caldo como madrileño. ¿Y si tiene el sabor? No la salsa, pero la carne. ¡Ah, la carne! La carne es de lo final de la zona. ¡Ah, ok, bueno! Así que vamos a probar. ¿Qué tal, Luis? ¿La carne? Muy suave. Es un poquito insípida. Lo que le da el sabor es el... La salsa, ¿no? La salsa, ¿no? La salsa. Sí, vean, Luisito me acaba de firmar el libro. Va a salir a pena. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué tal por acá? ¿Cómo están? Estamos muy lejos. ¿Qué tal el resto? ¿Qué tal la carne? Buenísima, ¿verdad? ¿Qué tal, mi Javito? ¿Todo bien? Ya andas muy rojito. Te extrañaba, te extrañaba rojito. Ya, yo también. Más que la comida, yo creo que estoy más feliz porque... ¡Ay, no seas mentiroso! Está feliz por el libro que le autografiaron. ¡Verdad, verdad! Por acá tengo a mi amigo David que no lo bien come, pero aquí lo tengo. ¡Yay! Todo ha estado exquisito. Y los chefs por acá sufriendo porque todo mundo habla y no comen. Dicen, ¡comanlo en caliente, en caliente! Sí, sí, sí. Pero está exquisita la carne, ¿verdad? Sí, sí, muy rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres más a Tokio que yo, que vivo aquí en Japón. ¡Es verdad! Incluso yo vengo a Tokio cuando viene Luis. Sí, 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 es cierto. Es muy cierto, pero bellísimo. Me gusta ver a las amistades de acá. Me gusta volverte a ti y ver aquí al sordor. Es como muy reconfortante acostarme en el pecho de sordor. Es una experiencia rica, caliente. No, pero es que tal vez es pelo del gato. Es verdad. Es alérgico al gato. Es que yo soy un poco alérgico al gato. Y una vez lo abracé de más, que tenía el pelito de gato. Es que me gusta mucho. ¿Qué tal mi ojo? ¿Viste esa foto de mi ojo? Que se encanta ir al onsen juntos también. Ah, claro. Claro, sí, justamente, solo pelo humano. Solo pelo humano. Nos conocimos desnudos en el otro día. Eso es algo muy interesante, porque hay veces... Lo primero que conocí de ya, yo fue. Es algo muy interesante esto, de que hay personas que no conoces la primera vez y los ves en el onsen y ya les conoces absolutamente todo. Ya todo onsen. Ya todo onsen. Que vinieron otras mujeres con unas toallas. Ah, sí. Que te cuente cómo fue. Porque fue un onsen muy diferente. No me espiras. Pero venían con unas toallas con aroma. Y hacían un baile. Pero a ver, de entrada ojo que era, o sea, puro hombre de jugo y dos señoras vestidas. Sí. Y danosillas. Con aroma, sin música, la gente aplaudía luces. La gente aplaudía. Hasta ahora que se ha pasado una sesenta diemco conmigo. Yo le dejo comer como meditando. Es verdad. Fue un sitio especial. Se llaman marconas. Sí, locura. Sí, locura. Gracias por ver el video.